Entrevista Ocho de la mañana, diecisiete minutos, tenemos invitados en Avia y a la primera edición, hoy está con nosotros Marcelo Silva, politólogo, y bueno, conocemos en pasados días también su renuncia al Consejo Municipal. Marcelo, ¿cómo estás? Gabriela, para mí un privilegio, de verdad, verla después de algún tiempo y estar acá atento a cualquier tipo de pregunta y requerimiento. Bueno, la primera, renuncia para dedicarse a actividades académicas, ¿no? Sí, 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 pienso que la actividad política, que fue muy fugaz, muy rápida, ha llegado a su fin en lo que significa una concepción de vida. Hoy retorno a la práctica docente, que siempre ha estado presente en los últimos veinte años de mi vida, y por supuesto al tema de la investigación, del análisis, de la reflexión, de la opinión pública, que creo que son instancias mucho más cómodas para mí. No necesito renunciar a militancias, ni dejar militancias, porque nunca me adscribí a una militancia política. El movimiento al socialismo entendió muy bien mi posición de ser independiente, un invitado independiente para el proceso electoral, por lo tanto no puedo salir de donde no me pertenece. ¿A fin del proceso, podemos decir, entonces? Por supuesto que tengo muchísimas afinidades con el proceso de cambio, como un concepto indudablemente político, y también tengo ciertas diferencias, ¿no? Las mismas que seguramente mantendré en el imaginario ideológico, político y académico que seguiré realizando. Marcelo, situación de Concipo ha generado mucha preocupación, enfrentamientos hace dos días, temas, el tema del diálogo, condiciones para restablecer, ¿cómo vea todo aquello? Lamentablemente, Gabriela, el tema ha ido a una situación de tensionamiento, que nos ha puesto en vilo de una cosa tan sencilla, ¿no? Sentarse y dialogar, tal como suena, nada más. Que se han puesto algunos condicionamientos de este lado, se han puesto condicionamientos de otro lado, y más allá, espero que no, espero que ya no, esperemos que este fin de semana las aguas realmente se calmen, bajen y nos sentemos en la mesa de diálogo. Más allá de ello, lamentablemente, lo que menos se ha discutido es los puntos de petición y, mucho menos, un plan de desarrollo para Potosí. Y esto me preocupa, porque después de tanta bulla, porque en algún momento los actores se van a tener que sentar, no hay posibilidad de que no se sienten, puede ser más tarde, más temprano, los actores se van a sentar, pero hemos entrado a una lógica del obrismo o de la solicitud de obras que a veces no están concatenadas con un programa de desarrollo, con un proyecto de desarrollo. Y eso es lo que precisamente no se ha discutido y eso es lo que me preocupa.